Hola, mi nombre es Jason Gameplay y soy un chavo de 26 años que desde los 14 empezó a soñar con jugar a los juegos que le encantan, creando el mejor contenido para ti y tus amigos. Quédate para descubrir mis victorias de tantos fracasos que sé que con alguno puedes identificarte. Tengo una hija lindísima de 3 años, 8 meses que cambió mi vida y que cada día le enseño a hacer lo correcto y lo que le apasiona. Pero así como a Johnny Depp, he pasado por varias calumnias legales durante el divorcio. Es por ello que dejar este sueño es como cortarnos las alas. Durante mi vida he subido contenido sin tanto éxito y donde al último termino eliminándolo por completo. Sin embargo, hace un tiempo regresé para hacer mucho con lo poco que tengo. Tengo que confesarte que me ha ido como nunca, sin embargo es evidente que necesito seguir mejorando. De cualquier forma, agradezco toda la ayuda que me puedas brindar y que siempre lo mantendré en mi corazón. Gracias por tomarte tu tiempo en ver este video, mucho éxito para ti y tu familia y nos vemos en el siguiente video o streaming.